Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video Como agregar un método de pago en Binance Este es algo muy sencillo, muy rápido Voy a tratar de no perder mucho tiempo Pero si explicándolo paso a paso Primero que nada por supuesto aperturamos nuestra aplicación de Binance Una vez que la aplicación nos aperture Nos vamos a ir a la parte superior izquierda Allí donde está el símbolo de Binance Le vamos a dar enter estimados amigos Una vez que le damos enter allí Nos va a aperturar Y le vamos a dar en la parte superior derecha Donde está la herradura que es ajustes Allí le vamos a dar enter nuevamente Y nos va a avanzar la página Vamos a esperar a que cargue Está un poco lento mi internet Aquí me aperturo la parte de ajustes Y vamos a bajar Les voy a hacer una acotación muy importante acá Y es que para agregar métodos de pago Esto me va a salir reflejado Según la moneda de pago que tenga escogida en el momento Por ejemplo si tengo agregado en la parte de configuración El país Argentina Me va a salir todos los métodos de pago disponibles en Argentina En este momento yo tengo agregado como moneda de pago Venezuela Por lo tanto me va a aperturar todos los métodos de pago disponibles en Venezuela Allí le vamos a dar en métodos de pago para que me avance Aquí lo estoy sombreando para que veas donde es Y pueden ver que ya yo tengo dos métodos de pago agregado Yo me voy a la parte inferior Donde dice agregar método de pago Y allí le voy a dar enter Para que la página me avance Le doy enter Aquí me avanzó Y me sale para agregar métodos de pago Pueden ver Que me sale en los bancos Vanesco, Provincial, Mercantil y Pago Móvil Yo le voy a dar en agregar otro pago móvil Pudieron ver que allí yo tenía un pago móvil agregado Que es un banco Ahora voy a agregar otro método de pago Es decir otro pago móvil Con otra entidad bancaria Aquí me pide por supuesto ingresar los datos De este banco O este nuevo pago móvil En la parte superior Lo primero que me dice full name De la persona que va a recibir Es mi nombre y apellido completo Tal cual esté en la plataforma Este ya va a aparecer de forma predeterminada Y por supuesto no es editable ni modificable El ID number es la suela de identidad O el DNI o el documento de identidad El cual por supuesto deben ser de ustedes El propietario de la cuenta de Binance Y el phone number en este caso es el número telefónico Ya que por ejemplo aquí en Venezuela El pago móvil es un método de pago Que va agregado A nuestra entidad bancaria Nuestro número de documento Y número telefónico Por eso tenemos que colocar estos tres datos Esto varía dependiendo del país Por ejemplo Argentina Es el CBU con el DNI Y abajo de último backname Que es el banco Al cual está agregado este pago móvil Una vez que nosotros hemos colocado Todos estos datos Le vamos a dar en confirmar Para avanzar Y aquí vamos a avanzar A la parte de verificación Esto que quiere decir Que tenemos que confirmar Que somos nosotros Que queremos agregar este método de pago Y por supuesto tenemos que tener Las llaves de acceso o de verificación Algunas personas tienen el google autenticador Otros tienen su huella dactilar Otras personas tienen un pin Otras personas tienen el patrón del teléfono Dependiendo del que tengan activado Le puede pedir la aplicación Para confirmar Bueno aquí me está cargando Voy a confirmar Y listo estimados amigos Acá pueden ver Por supuesto estoy obviando los datos Porque dieron ver que al principio Tenía mercado pago agregado Y tenía un pago móvil Ahora tengo dos Tengo que agregar un pago móvil De otro banco Esto es todo Es algo sumamente sencillo Sumamente rápido Me atrevo a decir Que haciéndolo Sin explicar mucho El paso a paso Y haciendo el video Me atrevo a decir Que lo pueden hacer En menos de un minuto Espero que esta sencilla Explicación Le sea útil De alguna manera Estimados amigos Por favor Sé que no es la mejor didáctica Ni el mejor video Pero si te sirve Si te es útil La información Por favor Suscríbete al canal Dale like Y comparte el video Muchas gracias Y hasta la próxima Ya van Ya van Estimados amigos No se vayan Por favor Si continúan viendo el video Quiero responderle En este video Una pregunta Muy común Que me han hecho En mi video De Binance De como registrarse En la plataforma Y verificar La cuenta de Binance Y la pregunta Es lógica Que sucede Binance nos permite Agregar cuentas titular Entre esas La cuenta Tanto para subir Como para retirar Entonces me preguntan Que hago Si a donde Necesito retirar No poseo cuentas Como titular Por ejemplo Yo quiero cargar En Bolívares Y quiero comprar Dólares En Binance Y después Estos dólares Quiero retirarlo En Argentina Y la moneda Argentina Es peso Argentino Y no poseo Una cuenta Como titular En Argentina Bueno Estimados amigos En este caso Yo le voy a dar Tres opciones Que a mi Me han facilitado Bastante la vida Ojo con esto Si hay más opciones Más recomendaciones De usuarios Avanzados De Binance Por favor Háganmela saber Así aprendo Y compartimos La información Estas tres formas Que yo puedo Recomendar La primera La primera Es que nada Hacer un Binance Pace A otra persona En ese país Que posea Cuenta titular Perdón Cuenta titular Y pueda retirar Esa es la primera Recomendación Y es una de las Más comunes Que utilizo yo Para otros países Segunda opción Negociar con el Operador P2P Si realiza Pagos a tercero Ojo con esto El 90% O más De las personas Que realizan Operaciones En Binance Te colocan No realizo Transferencias No realizo Pagos a tercero O incluso Así ustedes Le envían el dinero Desde otra cuenta No acepto Pagos de terceros Ojo Ese es el 90% De los operadores La persona Que operamos En Binance Más sin embargo Hay una minoría Que si posee Realizo Pagos a tercero O acepto Pagos a terceros Antes de ustedes Escoger O confirmar La operación De compra O venta Con el operador Se le abre La ventana De Shack Si no visualiza Que realiza Pago a tercero Pregúntele Pero ojo Nunca confirme Que van a realizar La orden Y después le pregunten No Hagan la pregunta Antes Antes De confirmar La orden Por si esta persona No realiza Esta operación Van con otra Y así sucesivamente Suena tedioso Pero yo Pero yo Las aseguro Que al preguntarles A unas 6, 7, 8 Personas Que en realidad Eso es algo de Dos minutos Tres minutos A veces perdemos más tiempo Viendo videos de TikTok En Instagram Alguno le va a responder Que si Eso se los aseguro El tercer punto También Ojo con esto Verificar si en el país Se retirarse Acepta operaciones Entre Binance Y otras billeteras Virtuales Que faciliten Su movimiento Esto también Es algo muy común En muchos países Bueno Estimados amigos Ahora si me despido Les pido disculpas Porque alargo un poco El video Pero quería Responder Esta pregunta De repente En otro momento Traigo un video Específicamente De solamente Puras dudas Y puras preguntas De inconvenientes Que se nos puedan presentar En la plataforma Bueno Ahora si Hasta la próxima Gracias por ver el video